Las estadísticas de la vigilancia epidemiológica tienen como propósito la información en tiempo real de lo que va ocurriendo con la epidemia. Desde luego, como lo hemos advertido desde el inicio de esta epidemia, son estadísticas incompletas, en la medida en que no incorporan otras fuentes de información que llevan un plazo más largo de recabar. Y estas otras fuentes, como son los certificados de defunción y las actas de defunción, sí forman parte del repertorio de este grupo de trabajo coordinado por la Secretaría de Salud, que ha estado analizando la estadística de exceso de mortalidad. Hoy Inegi presenta datos sobre ese exceso y aquí le dejo la palabra al doctor López Ridaura. Lo que publica Inegi es que lo que contabiliza es hasta agosto, es un primer análisis de todas las defunciones hasta finales de agosto. Pero mucho ha sido la discusión de por qué lo que tenemos en el CISBER es menor y esto lo hemos explicado muchas veces. El CISBER es un sistema de vigilancia de lo que está tomando son los datos confirmados, hay un grupo de defunciones que son no confirmadas y son los datos confirmados, pero por otro lado son parte del sistema de vigilancia de las personas que llegaron a atenderse, que están hospitalizadas, que están en el sistema y siempre hemos reconocido que hay un grupo de personas que lamentablemente fallecieron, que no están dentro de nuestro sistema de vigilancia y por eso todos los análisis tanto de exceso de mortalidad por todas las causas como los ejercicios que se han hecho para tratar de entender la causa directa de estas muertes son muy importantes para estimar exactamente el impacto final que tiene o el impacto que tiene en la pandemia.